¡Sigue, sigue! ¡Ay, si ya se cansaron porque la cerveza pesa mucho! ¡Lo pueden pasar acá, aquí se los cuidamos! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a comenzar con este video! ¡Ya se cansaron! ¡Dale, gente! ¡Sigue, chato! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Avantamos con la música fabulosa! ¡Felicidades! ¡Batamos la fentejada! ¡Batamos! ¡A los padrinos! ¡A la buena! ¡Y el bebé! ¡A la familia Rivera! ¡Familia Ramírez! ¡Familia Sánchez! ¡Familia Simón! ¡Báilale! ¡Y avanzamos! ¡Lútala! ¡Y sí! ¡Familia Ramírez! ¡Familia Ramírez! Váyale, váyale, váyale ¡Váyale! Váyale, váyale Váyale, váyale Váyale, váyale Váyale, váyale ¡Váyale! ¡Váyale! Váyale, váyale Váyale Arriba la chela, arriba la chela, arriba el mosboconota la guacolota Váyale, váyale, váyale Arriba, avriba Río, avriba Arriba Ruijalo con el techo donde vaya a girar ¡Ale, voy! Vamos a bajar con más seguidas Porque ahora sí ya se calentó la gallera Aquí está el caballero y el ñata Vamos a bajar Y eso suena De esta manera ¡Bájale! 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 ¡Arriba, arriba la cerveza! ¡Salta arriba, hasta arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí para los que ya se cansaron Pueden pasar aquí en la ciudad Y aquí nos lo terminamos Ahí se va para el otro padre Báilale, báilale, báilale Báilale, 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 báilale Báilale, 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 báilale Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale, báilale Báilale, 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 báilale Báilale, 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 báilale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la tradición por supuesto en la Sierra Negra de Puebla y aquí en Santa María Coyavienta no podía faltar esa música para bailar y para gozar, para agradecer a los padrinos, para bailar ahí con las aijadas, los aigados. Vamos a continuar, vamos a avanzar el amigo Simón que quiere seguir bailando. Ándale pues, ahí está el amigazo. Muchísimas gracias de veras por habernos invitado. Mi amigo Simón Sánchez Campo. Me está invitando allá por supuesto el 8 de diciembre, dice que allá vamos a estar programando. Ándale pues, pero antes el 22 de noviembre, allá en Santa Cecilia, allá está la invitación para que se acerque ese día a estar cuatro grupazos, entre ellos por supuesto la fortuna musical. Así que avanzamos con la música y eso zona de esta manera. ¡Márcale! MÁNO MÁNO Vamos a bailar eliffinco. MÁNO 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 Para disfrutar, la risa que manda, 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 para disfrutar. Para disfrutar, la risa que manda, 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 para disfrutar, la risa que manda, 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 para disfrutar. Para disfrutar, la risa que manda, manda, para disfrutar, la risa que manda, 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 Amore, amore, amore Y es el papo Pachuca Música Me toco el mambo 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 Música Qu Mall導 Me dejante por la CECA Para disfrutar Eso de mambo, 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 mambo Y avanzamos con la música sabrosa ¡Vaya los sabrosos! ¡Vaya los sabrosos! ¡Y se va! ¡Eso! ¡Regales el aplauso! ¡Vale, jueves! ¡Aquí quedó el mambo, mambo, pachuca! ¡Vaya los sabrosos! ¡Eso es todo! ¡Vaya los sabrosos! ¡Aquí se les va a bailar, compadre! ¡Ya sacó a bailar ahí a la chamacona, como debe de ser! ¡Ándale, jueves! Así que la invitación hay todos los caballeros que no han bailado ¡Fóganse a bailar! ¡Ándale! Están echando el rostro, compadre ¡Ahí van los chamacos que están bailando, pero los ojos, compadre! ¡Dale, jueves! ¡Vamos a bailar! ¡Sacan los pasos! ¡Ja, ja, ja! Allá para acá, compadito, como el amigo Tellis ¡Ándale! Así que vamos a continuarnos a avanzar ¡Saludos nuevamente! ¡Y felicidades! ¡Ay para el pequeño Michel Ricardo Rivera Ramírez! ¡Que está cumpliendo ocho años! ¡Más al ratito le vamos a cantar las mañanitas, compadre! ¡Así que felicidades! ¡Una buena! ¡Ocho añitos, ocho añitos! ¡Sale, jueves! A la hora que ustedes nos indiquen, vamos a cantar las mañanitas ¡Yé, ye, 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 ye! ¡Ni llegó el cabal! ¡Fuey, fuey, fuey! ¡Bawlalo champaco! ¡Bawlalo champaco! ¡Oyo Simón! ¡Vamos a bailar, compadre! ¡kteo zijn Illustration! Esta cumbia buena, baile la muchacho Esta cumbia buena, baile la muchacho Me da la vela, miro de corazón Me da la vela, miro de corazón Baile vos la cumbia, esta cumbia buena 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 Una cumbia buena con la fortuna música y la Torda Gorre para los amigos un hombre araña para los ricos esta cumbia buena baile la muchacha esta cumbia buena que me da la vela y lo de palazón que me da la vela y lo de palazón baile más la cumbia esta cumbia buena baile más la cumbia esta cumbia buena baile más la cumbia buena esta cumbia buena baile más la cumbia esta cumbia buena que sabor que sabor que sabor esta cumbia buena la cumbia buena ribera ribera Música Eso es todo, hoy vamos a la gente bailadora Que le gustan los músicos sonideros como debe de ser Ándale pues, pásale compadre, pásale Sin miedo al éxito Sale, vamos a continuar con más saludos Nuevamente hay verdad, los festejados, los festejados